Miro para otro lado, voy a comenzar la vuelta. Mi nombre es Maximiliano Galeano y soy estudiante de la carrera de Diseño Inventario Cienico Urbano. El ganador de Pilar, puro talento 2016, Maximiliano Galeano. Felicitaciones. Soy ganador de Pilar, puro talento del año 2016. Elisa me ayudó bastante, en realidad los talleres de Elisa me ayudaron bastante a desarrollar conceptos, también a relacionarlos con los recursos y las ideas. ¡Gracias!